Hoy voy a tener una pijamada con mis hermanas, Isabela y Luisa. Ni me acuerdo la última vez que tuvimos una pijamada juntas. A lo mejor nunca tuvimos ninguna pijamada. Bueno, tengo que preparar todo para esta gran noche. ¡Estoy tan emocionada! Tengo que empacar una maleta para la pijamada. Aunque vivimos en la misma casa, mi cuarto es demasiado grande. Y voy a poder usar mis nuevas pijamas de unicornio. Y Mirabel me dijo que quieren tener algo de terror. Así que tengo un libro que es increíble. Se van a asustar cuando lean estas historias. Bueno, nos vamos a divertir. Me voy a cambiar. Ok. Upsis. Acá tengo juegos de mesas que nos encantaban jugar cuando éramos más pequeñas. Creo que les va a encantar esta idea. Acá traje todos mis productos de belleza para hacer una noche de spa. Y yo traje mis libros y unas pesas. Pensé que podemos hacer un poco de ejercicios. ¿Qué creen, chicas? Bueno, no lo creo. Como yo organizé esta pijamada, tengo ya una lista de cosas que hacer. De repente para la próxima. Ok. Empezamos. ¡Oh! Trajiste a tu pequeño dinosaurio. Bueno, chicas. Bienvenidas a nuestra primera pijamada madrigal. Creo que deberíamos empezar con el spa. Ustedes podrían usar una manicure y una pedicure. ¡Uuuh! Ok. Luisa, este facial tienes que dejártelo como 15 minutos. Pero pica mucho. No tienes que moverte y no lo toques, ¿ok? Tienes que picar un poquito. A ver, y ahora tú, Mirabel. Tu cutis puede utilizar un poco de cremas. Vamos a quitarte los lentes primero. ¡Oh! Lo siento, Mirabel. Se te rompieron los lentes. ¡Isa! No te preocupes. De seguro que los puedo pegar. Tengo pegamento de uñas aquí en mi maletita. ¡Isa! No puedo verlo sin mis lentes. ¡Ay! No los puedo pegar, Mirabel. Pero no te preocupes. Seguro que podemos comprar unos nuevos. ¡Y! Ahora tengo los dedos pegados con goma. Isabela, mis lentes favoritos. ¡Uy! Mis dedos han quedado pegados con la goma. Tengo que lágrame las manos. ¡Uuh! Un poco de agua tibia. A lo mejor saldrá el pegamento. ¡Ya me puedo sacar esa mascarilla, Isabela! ¡Ay! Me olvidé de poner un tiempo. ¡Eh! ¡Diez minutos más, Luisa! Ok. Ahora, Mirabel. No veo nada, Isabela. ¿Por qué no te ponemos contactos? ¡Oh! Ok. Y mañana te compramos unos nuevos lentes. ¡Genial! Y también fui al súper y compré unas pequeñas strips para la nariz. Para que te quiten todos los espinillas y las cosas de la nariz. Los poritos negros. Y también compré maquillaje, una lima para uñas y un nuevo esmalte de un color coral muy precioso. Oh, tu cutis necesita ese strip. Vamos a ponerlo en tu nariz y te juro que va a quedar súper, súper suavecito. Vamos a ponerlo en la nariz mientras que te pinto las uñas. ¿Y eso va a doler? ¡Claro que no! Vamos a limarte las uñas. ¿Y qué color de esmalte quieres? ¿Qué opciones tengo? Bueno, tenemos muchas. Tenemos turquesa, rosado, coral, plateado, rojo. Creo que rojo es elegante. ¡Genial! Vamos a pintarte las uñas. Y aquí tengo una revista que puedas ver mientras que te las pinto. ¡Uh! Vamos a ver. ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Qué divertido! Tienen una pijamada. ¿Estás bien? Todo está perfecto. Estamos empezando con un poco de belleza y spa. Isabela rompió mis lentes. ¡Fue un accidente! Bueno, no queremos fastidiar, pero estamos muy contentos que están pasando tiempo juntas. Y les hice unos deliciosos brownies. ¡Uh! ¡Qué deliciosos! ¡Eh! ¿Quién mordió ese brownie? ¡Ay, uno de ellos está mordido! ¡Ay, Agustín! Bueno, las dejamos. ¡Diviértanse! Creo que Luisa se quedó dormida. La levantamos después que termine tus uñas. Tengo que pintarlas con mucho cuidado para que te queden perfectas. Ok, ahora la otra mano. Eres muy buena con todo esto, Isabela. Gracias. No te muevas. Ahora tengo que despertar a Luisa. Ok. ¡Uh! ¡Hay que probar este colorete! Lo compré ayer. Ah, no es tu color, Mirabel. Lo siento. Luisa, despierta. Tenemos que sacarte la mascarilla. Luisa. ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¿Me puedo comer los pepinillos? ¡No! ¡Ew! ¡Lávate la cara! ¡Wow, Isabela! Mi cutín se ve increíble. No creía que la mascarilla iba a ayudar. Te lo dije. Soy un experto en esto. Si no fuera por mi don de las flores, tuviera mi propio salón de belleza. ¡Ah! Isabela, tú lo puedes hacer si quieres. No puedes solamente vivir del don que te dieron. Y mis uñas se ven geniales. Y ahora quitarte esto. No va a doler nada. ¡Au! Perdón, solo un poquito. ¡Au! Pero sí que dejó mi nariz súper suave. ¡A comer brownies! Mmm. Están deliciosos. Son los mejores. Mamá hace los brownies mejores del mundo. Casi los comimos todos. Mel, somos tus hermanas mayores. ¿Sabes que nos puedes contar todo? Claro que sí. Lo que sea. Lo sé. Gracias. ¿Te gusta alguien de tu escuela? ¿Alguien de la clase? ¿Te gusta? ¿Ah? ¿Qué pregunta es esa? Pues no me la esperaba. Ah. Hay un chico en mi clase que se llama Carlos que es muy amable. Pero eso es todo. Ah. Me acuerdo cuando me gustaba un niño de la clase. A mí también. Hola, Mirabel. Dame un beso. ¿Qué? Ja, ja, ja. Ah. Lo siento. Era muy gracioso. Tuve que hacerlo. Pero tu pizza llegó. Llegó a la casita hace unos minutos. Pero fue demasiado divertido pasarme por Carlos. Ahora sé que te gusta. Dije eso. Aquí está tu pizza. Camilo. De verdad que Camilo tiene el mejor don de la familia. Fue muy gracioso. A comer la pizza. Mmm. Bueno. Ahora podemos jugar un jueguito de Twister. Yo soy muy buena. Seguro que voy a ganar. Vamos a ver. A ver. Isabela. Mano en amarillo. Mano derecha. Ok. Tu turno, Mirabel. Pie en azul. Perdón, en verde. Ok, ok. Vamos a ver. Y sabe la mano en azul. Mirabel, pie en rojo. ¡Wow! Perdiste. Yo gané. Te dije que era la mejor en Twister. Ahora tengo un nuevo episodio de nuestro nuevo show, Marvy Darby. ¿El nuevo episodio donde conocen a un chico nuevo de la clase? Sí, ese mismo. Vamos a ver que está súper bueno. Oh no, pobre Marvy. Está tarde para su colegio. Va a llegar súper tarde. Oh no, la profesora está molesta. ¿Le dieron detención? ¡Ah, pelea de almohadas! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Perdí mi almohada! ¡Ja! Yo también quiero jugar. ¡Woohoo! ¡Mira a Bel! ¡Ja! ¡Aaah! Uy, lo siento. Me olvidé que a veces soy demasiado fuerte. ¡Felizmente caí en mi cama! Agustín, mira. Se quedaron dormidas. Creo que la pasaron súper bien. Me alegro mucho. ¡Ja, ja!